Hola Tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo transformar nuestros USDT o nuestra criptomoneda CESER a la moneda FIAT de dólar. Porque muchos de vosotros me habéis preguntado, oye Tigre, ¿Cómo puedo hacer esto dentro de Binance? Bien, pues en este tutorial te voy enseñar dos métodos para poder aprender a hacerlo. Así que, no te vayas, quédate a este video porque vas a aprender mucho, muchísimo. Antes de nada, te recuerdo que te dejo un link en el primer comentario de este video para que te crees una cuenta con un diez por ciento de descuento en comisiones, siempre que realices operaciones, transacciones, retiros, o depósitos de capital dentro de así que, si quieres ahorrar en comisiones, hazte una cuenta con el enlace que te dejo en el primer link, porque a la larga te va a salir más rentable. También te voy a dejar aquí una lista de reproducción en las tarjetas en la que enseño a invertir tus criptomonedas en los productos que ofrece y yo te recomiendo que eches un vistazo, ya que podremos generar un interés compuesto de esta manera y generar criptomonedas de manera muy, muy eficiente. Dicho todo esto, no te entretengo más, vamos con la entrada de la leche, que comenzamos. Bien, pues, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, vamos al ordenador, estamos directamente en la pantalla dentro de y nosotros directamente nos vamos a ir a la parte de trading y nos vamos a ir a la parte de P dos P. Básicamente, el P to P o person to person o persona a persona, básicamente, es un intercambio entre criptomonedas mediante diferentes sistemas, ¿Vale? Nosotros aquí vamos a poder intercambiar el USDT con el dólar o la criptomoneda que queramos con la otra que queramos. En este caso, vamos a hacerlo del USDT con el dólar porque es la que nos interesa. Es importante recalcar que nosotros en la parte de mercados y de trading no vamos a encontrarlo, no encontraremos este intercambio. Por eso, si por ejemplo, nosotros ponemos el ratón en trading, nos vamos a avanzado, lo abrimos en una pestaña nueva y directamente vamos a buscar aquí arriba, vamos a la lupa donde pone BTC USDT y ponemos directamente USD, no nos vamos a encontrar el USDT con el USD, ¿Vale? Esto es muy importante y realmente es una pena que por ejemplo, no acepte este intercambio. Así que vamos a tener que hacer el método que os estoy diciendo ahora, cerramos esta pestaña de aquí y nos vamos al método P dos P. En este caso, nosotros no vamos a comprar el USDT, sino que vamos a vender USDT, ¿OK? Si por ejemplo, quieres utilizar otra criptomoneda, pues puedes elegir BTC, BUSD, BNB, lo que tú quieras, y aquí pone el fiat que tú quieres a cambio de este USDT que vamos a vender. Aquí puedes elegir, por ejemplo, los yuanes japoneses, los chinos, lo que sea, ¿Vale? Aquí puedes elegir la moneda que tú quieras, en este caso vamos a filtrar por USD, y ponemos el dólar, ¿Vale? Aquí nosotros vamos a ver todas las ofertas disponibles que hay actualmente, por cierto, te avisa del riesgo, esto te lo lees, porque yo ya me lo he leído, pero esto te lo lees perfectamente, le das que aceptas las condiciones, y aquí nos pone los anunciantes, el precio del USD, en este caso, por ejemplo, nosotros sabemos que el USDT y el USD, normalmente tiene una relación de uno a uno, pues esta persona se saca exactamente dos céntimos de USD por cada transacción, eso te va a cobrar un poquito más por realizar este cambio, en este caso, hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de operar por P dos P. Nosotros podemos elegir el tipo de pago que queremos realizar a la hora de realizar este intercambio podemos elegir de entre todos estos que hay aquí, de hecho, encontramos hasta Paypal, pero bueno, podemos elegir todo esto, incluso por transferencia bancaria, banco pichincha, bueno, hay un montón que yo hasta muchos de ellos ni los conozco, pero bueno, vamos a dejarlo así como todos los pagos, aquí encontramos los anunciantes, encontramos también el historial de los anunciantes, por ejemplo, Julio RBG, ha realizado ciento cuarenta y tres órdenes, noventa y nueve coma treinta y uno por ciento completadas, y este es el precio que tiene, ¿Vale? Este es el límite de dólares que aceptan esta transacción porque lo que tiene disponible en este caso son trescientos noventa y cinco USDT. En este caso lo realiza por Payal y si tú quieres vender tus USDT, pues le das a vender y tú le estarías traspasando USDT a Julio RBG y Julio RBG te estaría pasando a ti esos dólares que tanto deseas. Yo por esto siempre recomiendo que comerciemos con una persona que tiene varias órdenes en el historial y cuyo porcentaje de completado, de órdenes completadas, sea alto, ya que al final, esto es un indicador de la fiabilidad de este usuario. Yo no recomiendo hacerlo con personas que tengan por debajo del noventa y cinco por ciento, ya que puede ser que en algunos casos, algunas operaciones se hayan visto truncadas. Por eso, nosotros, si por ejemplo, queremos vender nuestros USDT y tener USD, con Julio RBG le daríamos a vender USDT, y aquí nos lo pone, dice, tiempo límite de pago, quince minutos. Aquí nos pone el disponible USDT que hay, el método de pago al comprador, términos y condiciones, dice que no se hace cargo de la comisión de envío de Paypal, que es un cinco coma cuatro por ciento más cero coma tres USD, ¿vale? Y bueno, aquí tú dices cuánto quieres vender, el USDT, y aquí cuánto vas a recibir, ¿vale? Aquí te pone, evidentemente, la comisión. Aquí te pone que puedes establecer el método de pago, yo no tengo adjuntado este método de pago a mi cuenta de Binance, pero si quieres adjuntarlo, pues, vas aquí, le das a método de pago, y lo introduces, ¿vale? Agregar un método de pago, y al final, lo que haces es verificar los métodos de pago, yo utilizo la transferencia bancaria SEPA, pero si quieres utilizar otro, puedes hacerlo, ¿vale? Y realmente es simplemente verificarlo, y ya estaría el método. De esta manera, has aprendido a convertir el USDT que ya tienes a USD. Si esta manera no te convence, vamos al segundo método, que en este caso vamos a utilizar la plataforma de Kraken, ya que como hemos visto, aquí en la parte de trading, no vamos a encontrar en la parte de avanzado, ningún intercambio entre USDT y USD, pero esto no significa que no exista en otras plataformas, Binance no es la única plataforma, y por eso vamos a ir a la plataforma de Kraken. Por cierto, hago un inciso, si no sabes lo que es la plataforma de Kraken y quieres aprender cómo funciona, mírate el tutorial que te dejo aquí porque vas a aprender muchísimo. También te voy a dejar un link en el primer comentario debajo del que te he dejado de Binance para que te crees una cuenta en Kraken, si vas a utilizar este método, y ahorras un diez por ciento en comisiones, siempre que realices los mismos, depósitos, operaciones, transacciones, o retiros de capital, y también te va a venir muy bien ahorrar en comisiones cuando realices estos procesos. En este caso, tengo las pestañas abiertas para Kraken y para Kraken Pro, yo siempre que opero en Kraken, opero con Kraken Pro, porque es más barato, ¿vale? Y aquí, en los intercambios, aquí arriba, igual que es muy intuitivo, vamos a hacer clic, vamos a poner USD, directamente, y nos va a aparecer el USDT, USD, aquí mismo, con una relación de uno, cero por ciento de variabilidad, porque sigue el precio del dólar, vamos a abrirlo, y nosotros aquí podremos realizar las órdenes de venta del USDT, dentro de esta plataforma, le damos a conectar para empezar a operar, y una vez estamos aquí, es muy simple, nosotros vamos a hacer una acción de venta, tipo de orden, mercado, el resto de órdenes son órdenes un poco más complejas, en este caso, vamos a realizar una orden en mercado, en tiempo real, que realmente es que ni nos importa, porque al final es un valor constante, el del USDT, con el dólar, y aquí pones los fondos que quieres vender, pues si quieres vender 300 USDT, y transformarlos a USD, aquí te pone el total, el precio, le das a revisar y vender, y ya estaría. Y tú me estarás preguntando, pero bueno, ¿cómo yo transfiero mis USDT a mi cuenta de Kraken? Bueno, pues es muy simple, para eso nos vamos a la plataforma de Kraken original, y en la parte de fondos, nosotros lo que tenemos que hacer es clic sobre mostrar todos los activos para que se muestren todas las criptomonedas, y vamos a buscar la criptomoneda de USDT, que supongo que estará en la U, ya que esto va en orden alfabético, nos vamos hasta abajo, y encontramos el CESER USDT, nos da la opción de depositar, y nosotros aquí, nos va a salir un código, nos dice el método depósito, aquí pones la blockchain que tú quieres utilizar, en este caso yo recomiendo ERC veinte, ¿vale? Y aquí te dice mínimo, aquí está el mínimo para depositar, que es un USDT, dice, sí, reconozco que Kraken no es responsable de las monedas enviadas a la dirección incorrecta, esto es importante, ya que si obviamente nos equivocamos en la dirección, nuestras criptomonedas se van a quedar volando en la y nunca las vamos a recuperar, por eso si realizas una transferencia de a Kraken, te recomiendo primero hacerlo con una cantidad pequeñita, relativamente pequeña, para asegurarnos de que lo estamos haciendo bien, y si funciona, hacerlo ya con más cantidad de dinero para no cometer errores en este envío de capital. Es muy importante lo que os estoy diciendo, ya que si lo hacemos mal, es que no vamos a recuperar el dinero nunca, se va a quedar volando dentro de la blockchain, y no queremos perder nuestro capital. En este caso le decimos que sí, que lo reconocemos, dirección de USDT, ERC veinte, estado, no hay ninguna dirección todavía, así que vamos a darle a generar una nueva, ¿vale? Pues cuando tenemos esta dirección, la copiamos, o podemos sacar un código QR, si lo hacemos desde 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 el teléfono móvil, vamos a seleccionar esta dirección, ¿vale? Ya la vamos a copiar, y aquí en lo que nosotros vamos a hacer es irnos a la parte de billetera, nos vamos a ir a la billetera spot, que es donde nosotros vamos a tener esos USDT, que vamos a mandar a Kraken, y vamos a darle a retirar, en este caso, nos va a salir la moneda que queremos utilizar para retirar, vamos a poner USDT, que es esto que tenemos aquí, ponemos nueva dirección, aquí ponemos la dirección que hemos copiado, ¿qué red vamos a hacer? Bueno, pues en este caso elegimos ERC veinte, ¿vale? Aquí te pone que la comisión de la red de diez USDT es ocho coma veintiséis euros. En este caso, yo os recomiendo que miréis las reglas de las comisiones, ya que para cantidades pequeñas, puede que nos salga más rentable una red o otra. En este caso, estoy haciendo un ejemplo, lo recuerdo, pero aquí nosotros podemos poner el importe de retiro, veinte como mínimo, y ya pondríamos esta cantidad, por ejemplo, si nosotros ponemos veinte, a nosotros nos estarían cobrando de comisión, los diez fijos que hemos mencionado antes. Por eso sí, por ejemplo, nosotros transferimos trescientos, pues nos seguirán cobrando diez, si transferimos cuatro mil, nos seguirán cobrando diez, pero si, por ejemplo, nosotros transferimos veinte, nos cobrarán diez, que es la mitad de la cantidad que estamos enviando. Por eso recomiendo siempre realizarlo en cantidades mayores, aunque la primera, como os he dicho, es para asegurar que lo estamos haciendo bien, y no queremos que nuestro dinero se quede congelado por ahí volando en la blockchain de Ethereum. Así que nada, tigre, espero que te haya servido. Dale un súper like si has conseguido convertir tus USDT a USD. Mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro del mundo de las criptomonedas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien. Chao.